Ya estamos de regreso y nos da un gustazo recibir a la maestra Laura Galicia, que nos viene con un tema así hiper ad hoc. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encantó tu look, fíjate, me encantan los colores. Oye, miras cómo me han chuleado esta. Me encantó. Y además es bordado a mano y se le dejanme. ¿De qué región es el bordado? De Oaxaca. De Oaxaca, está en ese día y me encanta. Está muy, muy, muy lindo. Oye, y hablando de tradiciones mexicanas, por eso me imagino que vienes ad hoc, ¿no? Claro. Viene el Día de los Muertos. Creo que es una de las tradiciones más conectadas, yo creo que con la vida, ¿no? O sea, si hablamos de la muerte, pues. Sí, sí, sí. Pues sí, de hecho, platicamos hace ratito sobre cómo la muerte le da contexto a nuestra vida, ¿no? Muchas veces tenemos preocupaciones, tenemos pendientes, cosas que hacer, planes, objetivos. Siempre tenemos algo, una actividad, una necesidad de ser productivos y creo que a veces tener en cuenta la naturaleza de la muerte nos puede dar un muy buen contexto. Puede aplicar para dichos como todo tiene solución menos la muerte, no se está muriendo nadie, ¿no? Podemos poner en contexto muchas de nuestras preocupaciones para entonces a lo mejor poder desescalar ciertas ansiedades que tenemos en el día a día, ¿no? Si realmente no es algo tan grave, si realmente no es algo que nos va a despojar de la vida, bueno, entonces a lo mejor puede ser manejable, ¿no? Y eso puede ser un muy buen contexto sin necesidad de ponernos muy sombríos, ¿no? O pesimistas, pero nos puede dar un ímpetu para lo que sí. Oye, ¿y por qué tú crees que somos tan, cómo podré decirlo, tan chillones para la muerte cuando se nos muere alguien? Pues como que también culturalmente nos duele mucho, ¿no? Hay gente y morir de amor. Sí. No, no, o sea, entre algunas otras frases, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué somos tan chillones ante la muerte? Pues nadie quiere morir, definitivamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso sobre lo que no tenemos control, que es esta situación inevitable de la muerte, pues nos conecta con un momento muy choqueante, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a resolver, a hacer, a decir, a explicar, a generar, a producir. Y el que esto se acabe y ya no tenga una posibilidad es un shock muy grande porque es sobre la única cosa sobre la cual no tenemos ningún control, ¿no? Existen muchas tradiciones en México que ayudan a procesar la muerte, que ayudan a que sea un festejo de la vida, a que en lugar de que todo el tiempo pensemos en la parte triste, también podamos celebrar, pues, lo que sí se hizo, la buena vida que sí se vivió. ¿Es como un duelo también estas tradiciones? Sí, claro. Sí, claro, ayuda a los duelos. También hay una cosa muy importante, mira, muchas veces conectar con la muerte de alguien más, celebrar la muerte de alguien más, recordar la muerte de alguien más, nos ayuda también a poder fantasear cuál sería una buena vida para nosotros, ¿no? O sea, cuando yo llegue al final de mi momento, cómo me gustaría haber vivido, cómo me gustaría ser recordado, que vas a ser recordado por las acciones de vida, ¿verdad? No por lo que tú tengas en tu mente nada más, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy importante para darle contexto, se convierte en una actitud, no nada más en una forma como de recordar, sino se puede convertir en una actitud muy beneficiosa. Igual también con los festejos de Halloween y de Día de Muertos, pues, también se involucran a las juventudes, a los niños pequeños que vayan entrando en contacto con esto de una forma, pues, no mórbida, ¿no? Sino divertida o filósofa. Oye, Ana Laura, a ver, y tú le sabes muy bien al tema, los niños, a los niños como que se les dificulta o porque son niños no lo vislumbran o le tienen mucho miedo, ¿cuál es la forma de abordar y de platicar con los niños de la muerte? Yo no sé si le tengan tanto miedo a la muerte porque no, dependiendo la edad, o sea, los niños no conocen el concepto de la muerte, no lo conciben, dependiendo la edad, ¿no? Digamos que ya más por el lado de latencia, por ahí de los ocho, nueve para arriba, ya pueden comprender realmente lo que es la muerte. Y, bueno, el acercamiento con la muerte tendrá que ser siempre razón de aquellos que ya no están con nosotros, nunca de que nosotros mismos vamos a morir. Dicen, no sé qué opinas, Ana Laura, hay quienes dicen que las primeras experiencias de los niños son las mascotas. Sí. Son las que regularmente están más cercanos. ¿Puede ser también una oportunidad de hablar de la muerte con los niños? ¿Preparados? Sí, es una oportunidad. O sea, en algún momento se van, ya no están con nosotros, pero siguen estando en nuestros corazones, los seguimos recordando, no hay que ser muy literales con los niños sobre el aspecto directo de la muerte, no podemos ser tan literales, pero sí podemos decir que no están con nosotros, pero nosotros los podemos recordar con cariño, con amor y poco a poco ir introduciendo el tema de la forma en la que sea más compasiva. No vamos a hablar, obviamente, de temas muy, muy literales, pero sí que es parte del ciclo de todos. Oye, la gente que no vive porque le tiene miedo a cuando se va a morir, ¿qué onda con eso? Sí, Pepe, o también las personas que dicen ya mejor me muero porque qué bárbaro con esto, ¿verdad? O sea, aquí lo importante es aprender a llevar calidad de vida, que es una buena vida para mí. Mira, a veces una buena vida no es tener mucho dinero, no necesariamente ser súper productivo, disfrutar el momento presente. O sea, creo que todas estas tradiciones nos ayudan a disfrutar el momento presente. Ya cómete ese pastelito que te vas a comer, ya tómate ese cafecito, ya ve y visita a quien querías ir a visitar, disfruta tu casa, disfruta tus alimentos, disfruta tu día a día. Nos pasamos limitando todo así, ¿no? A mí no me deja de sorprender que nosotros estamos en una roca azul que va a vueltas por el universo, ¿no? Entonces, todo cuando lo pongamos en contexto nos va a ayudar a vivir el momento presente y solo en el momento presente puedes vivir tu mejor vida, ¿no? O una calidad de vida. Vivimos una sociedad, no sé qué opinas, Ana Laura, o sea, con ataques de ansiedad, una sociedad con ataques de estrés, una sociedad con... O sea, estamos totalmente estresados, ¿no? Sí. No valoramos la vida, pues. Sí, hay mucha necesidad de tener objetivos, de cumplir metas, de avanzar, de ser excelentes, de ser muy buenos. Yo creo que eso no es algo muy bueno que le podemos heredar a las nuevas generaciones. Al contrario, a lo mejor algo un poquito más equilibrado, incluir a la familia, incluir a los niños en este festejo para que haya cierta perspectiva de que lo más importante es lo que tenemos aquí enfrente. Y que eso, yo, toda esa gente que no vive porque le tiene miedo a la muerte, bueno, ni vives ni te mueres, o sea, ¿qué haces de tu vida? Y hay que disfrutar lo que tenemos ahora sin ponerlo en cuestión de cómo podría ser de otra manera, a menos que de plano ese cambio sea para bien, ¿verdad? Que estemos viviendo una vida que nos haga sufrir mucho o que no nos guste o que nos esté dejando un mal sabor de boca, entonces sí hay que hacer cambios. Pero en el Inter, pues sí vivir cada momento, cada experiencia, disfrutarla, tomarse el tiempo. Y hay cosas tan sencillas que tenemos a la mano diario. Sí, a veces en consulta me llegan muchas personas que están muy preocupadas por las metas del futuro y a veces el día les pasa como de noche, ¿verdad? O sea, bueno, entonces tres cosas que hiciste hoy, que disfrutaste hoy y que te van a servir para más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que poner a la muerte presente por lo menos una vez al año de una manera cariñosa, de una manera empática, nos va a ayudar a que tengamos también una mejor calidad de vida, que podamos estar en contacto con nuestras emociones, perder el miedo de estar, de que pase lo peor y poder dar paso a que disfrutemos, ¿no? Perfectamente bien. Ana Laura, ¿dónde te encontramos? Muchas cosas de niños. Ah, sí. Vienen muchas cosas de niños. Estoy en la Cacho y en Instagram y en Facebook como SIC.Analaura. Abrimos nuestra nueva sala de especialidad infantil, se llama Casa Creativa. Por ahí lo les sigo platicando, pero quedó... Divino. Ay, muy bien. Me encanta la creatividad. La próxima charla la vamos a tener allá. Ándale. A lo mejor. Me gusta, me gusta. Puede ser una buena opción. Buena idea, ¿verdad? De los de producción. Los invito, ¿eh? ¿Qué? Ana Laura, me encantó. Qué bueno que hablas de tradiciones mexicanas y tu look. Muchísimas gracias. No, me encantó a mí aquí el CT. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Y mira, sobre todo la que está acá atrás que me quiere hacer piojito. ¿Ya ves? Oye. Pepe, tú sí puedes. Con esta sonrisita vamos a hacer una pequeña pausa, mira. Ay, qué linda. Qué linda. Vamos a comer serie regresadas. ¡Gracias!